Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les presento el satélite en esta imagen. A través de ella es que podemos observar aquellos espacios de nubosidad que van a extenderse por el país a barcas, zonas del norte, del centro de México, el sur del país, que son precisamente las zonas que ilumina el mapa de precipitaciones porque es en esos sectores en donde pues esperan lluvias en el transcurso de este día. Mucho calor, por el contrario, Sonora, Baja California, con temperaturas que llegan a 40 grados o incluso mucho más. En el estado de Coahuila no estamos tan distantes de ese pronóstico porque sí hay municipios en donde el ambiente va a ser caluroso de tiempo completo. En el caso de la ciudad, esperamos que esta tarde ya ha comenzado la mañana, va a ir en aumento la temperatura, aunque seguramente a paso lento hoy no alcanzamos más de 24 grados, un cielo parcialmente nublado, los chubascos y tormentas no se hacen esperar, vienen a partir de la tarde, el alcance es de un 40 por ciento, 20 grados la temperatura para esta noche. Todavía hasta el final de este día se mantiene el pronóstico de lluvia aunque esta sea de forma ocasional y después de eso pues ya comenzamos fin de semana, pero es un fin de semana especial en sus temperaturas, condiciones de cielo, la posibilidad de lluvia también que alcance en un 40 por ciento, así que ya estamos planeando seguramente todas las actividades, reuniones, salidas de este viernes por la noche, sábado, domingo. Consideren que habrá que estar pendiente de este reporte porque sí hay pronóstico de lluvia en la ciudad, lo que dura el fin de semana. Y mientras eso pasa, vámonos a frontera en donde no ocurren lluvias, al contrario, caluroso, 35, el máximo despejado en el pueblo mágico de Parras de la Fuente, 18 a 28 grados, Arteaga 18 a 27 y la parte norte principalmente ahí se mantiene seco y estable, pero muy caluroso porque todo el día se siente mucho calor. En el caso de Monclova, la temperatura hoy sube a los 35 grados y no descartamos algunas lluvias. Esperamos que ese pronóstico se mantenga por lo menos en este día, un cielo mayormente nublado. Mañana viernes desaparecen las lluvias en Monclova. Hoy el alcance es del 40%. Mañana esperamos que ya desaparezcan las lluvias y viene un fin de semana, al contrario, muy caluroso en Monclova. Ciudad Acuña, calor todo el día, 27 a 38 grados. Mismo pronóstico para piedras degras. Mañana es cuando regresan las lluvias, por lo pronto hoy se mantiene seco y estable. También para Sabinas, aunque hay algunas reservas a partir de la tarde que es cuando no descartamos algunas lluvias ocasionales. En la laguna se mantiene el pronóstico de lluvia, por lo menos hoy alcances importantes del 60% con cielo mayormente nublado y una temperatura que avanza por lo menos a los 28 grados. Mañana el cielo parcialmente soleado y hasta un 40% de probabilidad de lluvia. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Continúa con nosotros, hay más noticias. Muy buenos días.